bienvenidos y bienvenidas todos los que nos están visitando en este momento gracias por estar con nosotros este es webinar de la iva es el número 53 gracias a todos porque nos visitan los que nos visitan ha sido saben que nosotros hacemos un webinar al mes por lo general es el tercer miércoles de cada mes pero en la situación especial en las que nos encontramos de confinamiento éste son webinars especiales y los estamos haciendo más seguido para que ustedes puedan tener información importante a la mano ese es el caso de este momento hoy tenemos una charla tremenda una charla que muchos de nosotros necesitamos esta información y por eso la los bancos a través de la asociación de instituciones bancarias a iva como responsabilidad social empresarial ponen a disposición de ustedes este tremendo tema todos los temas de todos los webinars hemos hecho 53 webinars con este todos son gratis y todos son iniciativa de la responsabilidad social empresarial de los bancos a través de la iva y en este caso un tema candente un tema que todos ocupamos como readecuar tus préstamos con los bancos son cuatro invitados que nos honran con su presencia contamos con la presencia de alonso valenzuela vicepresidente de crédito y cobro de banco va creado matic contamos con la presencia de jorge barrantes vicepresidente de banca emprendedor de banco ficosa y los visita también cesar teras gerente de negocios de banco popular y anna cálix subgerente de negocios de banco del país ellos han dispuesto su tiempo para estar con nosotros pongamos atención que démonos hasta el final y aprovechemos toda esta información recuerden que esto queda en forma de vídeo por lo tanto si en algún momento ustedes tienen que salirse a la mitad no se preocupen nosotros vamos a hacerle llegar el vídeo a todos a través de su correo electrónico con el que se ingresaron a este webinar como ya es costumbre de nosotros vamos a iniciar con las estadísticas de la pregunta de encuesta que pusimos al inicio recuerden que algunos de ustedes gran parte de ustedes llenan la encuesta nos gustaría que todos la llenaran así que la próxima vez que se registra en un webinar de nosotros por favor traten en lo posible de llenar esa encuesta que nos ayuda muchísimo para orientar el webinar y para tener estadísticas la primera pregunta era vamos a ver dos preguntas que fueron las que más contestaron tiene préstamos en mora actualmente ustedes respondieron el 31.8 por ciento y ustedes respondieron que no el 68 por ciento y ustedes respondieron que sí que sí están en mora esto aquí esto es muy muy concomitante con las estadísticas de nuestro webinar pasado donde andaba muy similar y la pregunta era cómo estaban con los ahorros y era muy similar a eso lo que tenía y los que no tenían tengo dificultades o tienes dificultades para pagar porque me suspendieron por tres meses el 3.2 por ciento de las personas respondieron me suspendieron por tres meses me despidieron 6.1 por ciento y me suspendieron por cuatro meses 8.1 por ciento si sumamos esos tres nos da 17.4 por ciento que han tenido problemas laborales ya sea por suspensión o por despido y el 36 por ciento mire qué interesante no ha podido abrir nuevamente su negocio y por eso tiene dificultades para pagar y hay 46 por ciento que escogieron otras razones bien sin más preámbulo le damos la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy a nuestros expositores y vamos a iniciar con el tema de la pequeña y mediana empresa que será desarrollado por jorge abarrantes y a natali a quien les tenemos el micrófono muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros gracias hola buenas tardes un placer compartir este rato con ustedes agradezco a la iva por este espacio que nos brinda para poder interactuar con todas las que han sacado su tiempo para enlazarse a este interesante webinar así mismo desde ya les manifiesto a todos los que nos acompañan esta tarde que no perdamos la fe las instituciones financieras estamos con ustedes en este proceso que es duro para todos y vamos de la mano como todos lo sabemos la pymes es el principal pilar de la economía de un país y ante el impacto económico actual las pérdidas y la incertidumbre se apoderan de las finanzas de los emprendimientos que sostienen muchas familias se han desarrollado medidas que impulsan un plan de alivio las cuales son un respiro para las pymes pues ayudan a amortiguar la crisis que se está viviendo a nivel mundial en honduras se giraron varias directrices para brindar soluciones a pymes y el sector productivo sin embargo el todos hemos que el plazo del confinamiento se está extendiendo y por ende es necesario que puedan seguir nuestros consejos para solventar esta situación vamos a empezar desde lo básico la parte de ingresos en que nos encontramos las empresas los pymes deben de empezar a ajustar sus presupuestos y porque digo que deben de empezar en interacciones que he tenido con mis clientes hemos visto que hay diferente posición en este en estos momentos hay unos que ya están haciendo esas proyecciones y lo que les vamos a estar conversando otros no han empezado y creo que es momento de sacar lápiz y papel y tirar todas las proyecciones de ventas aquí que es mi consejo elaborar tres tipos de planes un plan original que estaba basado en lo que ya tenían para el 2020 sin tomar en consideración esta pandemia y tomarlo como base un plan realista teniendo clara la situación en la que estamos para poder ver qué opciones y cómo va a estar mi negocio y un plan un poco más estresado paso ajustando algunas variables para poder ver qué sucede con mi empresa en caso de que sus pasen ciertos escenarios es importante ver la línea de productos sus canales distribución y algo muy muy importante en estos momentos sus cuentas por favor aquí me detengo un poco y les quiero pedir que debemos enfocarnos en recursos se debe incentivar la recolección de efectivo por todos los medios dar pronto pago descuentos agresivos por pagos actualizados entre otros en síntesis negociar con sus clientes las cuentas por cobrar es vital un flujo adecuado en las empresas para poder hacer sus proyecciones y salir adelante con este reto que nos nos está impactando en la parte de gastos tenemos varios items como es el pasivo laboral estructura financiera cadenas suministros servicios públicos los gastos que tenemos en esto en este punto nuestro consejo es que se debe suspender toda compra o servicio que no es indispensable para el negocio en estos momentos asimismo disminuir al máximo todos los gastos que no sean indispensables respecto a la cadena de suministros se debe prestar especial atención a la situación del comercio internacional de importación y exportación en particular por los cambios producidos de manera repentina oa los posibles impactos en los lugares de origen donde de los principales productos que los emprendedores los pymes comercializan para evitar estos incidentes las empresas deben establecer diferentes escenarios que incluyan las respuestas que se llevarán a cabo en estas situaciones como planes de emergencia para proveedores básicos proveedores alternativos y la consideración de otros medios de transporte para poder abastecer y continuar con su operativa un punto aparte que es flujo de caja aconsejamos a las empresas a prestar especial atención al flujo de caja eso es lo que nos va a garantizar la seguridad de los fondos de acuerdo con el ritmo de los proveedores y los planes de trabajo con los empleados el flujo de caja y se los anticipamos será el principal motor para la continuación del negocio quienes logren mantener este flujo tanto ingresos como en la parte de gastos son los que verán una gran oportunidad al final de esta situación continuamos con la parte de valor de los de evaluar su situación actual debemos de empezar de nuevo a ver cuál es nuestro foda en este momento aquí ver cuáles son las fortalezas que nos han distinguido oportunidades debilidades y en este punto es muy importante y vamos a dirigir la conversación en estos sentidos las organizaciones deben establecer como les decíamos que les permitan gestionar el ahora es decir la crisis actual el siguiente es decir la evolución de la crisis y el después de la crisis controlar el ahora es decir responder las organizaciones deben priorizar la continuidad de la operación en aquellas cuya interrupción tiene un alto impacto en su negocio sus resultados pero los quienes no están tomando el con todo bajo control por lo tanto necesitan definir inmediatas acciones que les permita tomar el control en la parte del nexo siguiente debemos de mantenernos bajo la presión de la siguiente etapa de la crisis estabilizar y recuperar una vez terminada la etapa inicial de la crisis se ven tomar acciones para resistir durante el periodo que dure la crisis que es incierto adaptándonos a los cambios y evolucionando de la misma manera para sostener la compañía bajo la presión y el después o billón es prepararnos para el después de la crisis y transformar una vez que ésta haya llegado a su fin deben tomar secciones para reorganizar y preparar a la empresa para un nuevo comienzo un nuevo una nueva normalización para un nuevo nivel de normalidad dado que muchos cambios secciones que se hayan tomado se quedarán permanentemente por ejemplo toda la parte de seguridad es una red no una nueva realidad entonces debemos de adaptarnos a los cambios y en lo que nos está marcando esta situación por lo que seguramente habrá que también redefinir el modelo de negocios para aprovechar las oportunidades que esta coyuntura presenta esto es a grandes rasgos de lo que quería mencionarles en todo lo que es la parte definir ventajas competitivas criterios realistas es decir tenemos que sentarnos ver cuál es nuestra realidad y hacia dónde apuntamos teniendo un plan el objetivo que tenía el plan realista y el plan estresado para que nos sentemos como entidades financieros con nuestros clientes y conversemos aquí es muy importante establecer una conversación recordemos que las instituciones financieras somos su aliado estratégico y su socio para salir adelante de cualquier crisis y echar a andar cualquier negocio hay que pensar fuera de la caja ahora hay como les decía hay que conversar con el proveedor con proveedor actual de sus servicios financieros un breve resumen debemos de entender dónde estamos ver cómo podemos gestionar la crisis descubrir que digitalizar y participado en varias sesiones y leído bastantes documentales donde país es que ya han salido o están saliendo adelante con esto la parte digital el comercio electrónico está agarrando mucho auge y nosotros no podemos quedarnos atrás les voy a mencionar un texto de una persona se llama visto víctor frank él es el tema autócteaco fundador de la logoterapia y análisis existencial sobrevivió en campos de concentración más y en el periodo de 1942 y 1945 y presentó un quote bastante interesante interesante y lo comparto con el foro que dice cuando la situación es buena disfrútala cuando la situación es mala transforma cuando la situación no puede ser transformada transforma mano no hay mal que dure 100 años mi cuerpo que lo resista por lo tanto hermanos hombreños vamos para adelante juntos lo lograremos recuerden y se lo recalco las instituciones financieras como sus aliados estratégicos en sus negocios en esta situación les expresamos nuestro compromiso para que juntos salgamos adelante definamos con un conjunto su necesidad de flujo de caja eficiencia y capital de trabajo les agradezco a todos su atención deseo la palabra mi colega anna cálix un placer pobre barran de transgreso gracias jorge justamente y en línea con lo que jorge les comentaba es necesario que una vez hayan previsto esos escenarios de los que él hablaba el de ahora el posterior y a largo plazo dentro de todo ese análisis deben de definir también sus estructuras y sus estrategias de todas las líneas comerciales de producción y rentabilidad hemos visto cómo se han implementado recientemente y justo en medio de esta pandemia algunas donde muy populares como mencionaba la digitalización la venta la televenta los dos ventas a domicilios pero en el de inclusive dentro de estas que han sido más populares hay espacio todavía para poder estamos leyendo que aproximadamente el 25 por ciento de los negocios están haciendo uso de este tipo de estrategias de televenta y hay todavía espacio para que más se unan y aprovechen de los beneficios que se dan pero así como estas estrategias hay otras alrededor por ejemplo el teletrabajo de establecer redes de teletrabajo de hacer más eficiente la digitalización en las empresas de mejorar las canales de producción de mejorar las redes de suministros para hacernos más eficientes y lograr una mayor rentabilidad en fin lo importante es que habiendo hecho el análisis del que les comentaba jorge habiendo definido cuáles en qué estatus nos presentamos en este momento nos presentemos y complementemos a nuestro proveedor de servicios financieros cuáles son las estrategias y cuál es la visión que estamos estableciendo para nuestro negocio en el corto en el mediano y en el más largo plazo recuerden que los expertos en el negocio son ustedes y nosotros como banco y como institución financiera les apoyamos potenciando a través de productos y servicios y otras opciones de financiamiento potenciando su negocio entonces es importante que todas estas sean dispuestas para que podamos desarrollar y establecer los mecanismos de alivio que mejor se adecúen para su negocio y es justo en esto en lo que vamos a platicar vamos a ver qué alternativas se han establecido para alivio se han establecido diferentes algunas en términos generales otras en más términos específicos la primera de ellas y la que se aplicó en términos generales son las prórrogas que son las prórrogas pues es la suspensión de su plan de pago como lo había venido desarrollando porque porque reconocemos y vemos la estadística que nos han compartido el 60 por ciento de los negocios no está vendiendo qué significa esto que debe de reservar esa liquidez mermada en algunos momentos inexistente o debe de reservarlo para poder hacer frente a los gastos y mantener operativamente a la empresa es por eso que se ha dispuesto esto como una medida general que sus preguntas surgen y las comparto aquí en voz alta muchos me han dicho bueno ana y y si yo sí estoy operando porque hay un 10 por ciento que está operando y vendiendo igual o más si yo sí lo estoy generando los recursos tengo que escribirme las prórrogas la respuesta es no si usted está generando un flujo adecuado con suficiencia para atender el plan de pago como usted lo tenía definido no es necesario ni obligatorio que se escriba puede comunicarse con su institución proveedora de servicios financieros y mantener el plan de pago que usted acostumbra pero como les comentaba el 60 por ciento no está vendiendo del 40 restante el 90 está vendiendo menos entonces la gran mayoría se está encontrando con la disyuntiva de no tener la liquidez suficiente para hacerle frente a estos y es por eso que se definieron este dispositivo o el mecanismo de alivio de las prórrogas hasta qué fecha se pueden realizar las prórrogas las prórrogas se realizarán hasta el 30 de junio y es lo que tenemos definido en el marco regulatorio vigente ahora bien esas prórrogas como les comentaba es como el analgésico que me quita el malestar para hacer uso de términos médicos que están ahorita común me quita el malestar pero no me cura todas las enfermedades y me quita sólo ciertos malestares es por eso que habiendo definido cuáles son estas está habiendo solucionado estos estos malestares iniciales me tengo que sentar y de la mano de mi de mi banco de mi cooperativa de mi financiera pueda establecer una medicina más general una que si me cura la enfermedad un tratamiento que me atienda no nada más la fiebre que tenía al principio sino que un tratamiento que me cura todas las todas las dificultades que estoy teniendo y esas es se logran a través de estructuraciones más a largo plazo que como las otras dispositivos o mecanismos de alivio que se retayan como una readecuación de las obligaciones de las obligaciones vigentes y también podemos hablar de obligaciones nuevas en términos de las obligaciones vigentes que puedo realizar bueno en este este apartado lo tenemos que ver de la mano de nuestra institución financiera porque este es en este segmento se detalla y se estructura a la medida como un traje desastre no hay una medicina que le quede a sino que debe de ser específico a la con la necesidad puntual que cada negocio ha estado presentando en es en el marco de lo que jorge refería de cómo yo ya conozco qué es lo que quiero cómo lo tengo cómo voy a proyectar en mis próximos escenarios entonces tengo que definir estas readecuaciones y las alternativas que las mismas dan teniendo en cuenta ese flujo ese flujo normal este flujo pesimista ese flujo con las nuevas estrategias que estoy de que estoy incorporando y dentro de este puedo utilizar diferentes mecanismos que les detalle a continuación que puede que buscan empatar mis necesidades como por ejemplo la primero de ellos el período de gracia el período de gracia es la suspensión de los planes de amortización en capital entonces que me permite bueno me permite quitarle presión al flujo de caja para no tener que amortizar capital y bueno esa puedo de decir diferirla para otro momento del préstamo puede también tratar con pedir y decidida en cuotas y en este punto a lo que nos referimos es que hay negocios que por su estacionalidad tienen planes de pago específicos donde por ejemplo los productores de huevo no no liquidan y no tienen planes de pago mensuales sino que son barbadas esos son como 45 días se extiende un poquito más y lo importante es que existe la flexibilidad para adecuar nuestras cuotas a esos planes específicos y a esta estacionalidad que su negocio está teniendo pueden en el marco de esas mismas necesidades establecerse cuotas crecientes sabemos hondureños que cuando es poco a poco vayamos abriendo la economía la reactivación no va a significar una un comienzo así como quedó en febrero sino que va a ser algo que se va a ir dando paulatinamente poco a poco y de esa misma forma las instituciones financieras con el ánimo de apoyar podemos ir estableciendo planes de pago que respondan a ese incremento parcial de actividad con cuotas crecientes o inclusive con una cuota bomba al final y podemos inclusive también estudiándolo y revisándolo y de acuerdo para aquellos casos donde de un plan de pago donde usted ya había transcurrido tal vez cinco años de los 10 que tenía y me dice ana no hay o jorge no hay manera en que yo pueda re expresar o re atender mi plan de pago dentro de los cinco años que me quedan vigente perfectamente podemos re expresarlo a largo plazo para poder así adecuarnos a esta nueva necesidad ya ese flujo que es el flujo normal como lo refería jorge que va que va a imperar en los negocios entonces existe una flexibilidad amplia y eso es un poquito de lo que quiero dejar impregnado con estos comentarios en las instituciones financieras estamos trabajando y así han establecido los mecanismos para adecuarnos al flujo a ese flujo que usted ya definió como experto de su negocio adecuarnos a ese flujo y poderle así permitir atender sus obligaciones de una forma más eficiente sin descuidar sus otros gastos o inversiones qué elementos hay que considerar muy importantes dentro de estas readecuaciones primero que tenemos para poderla realizar hasta el 30 de septiembre del presente año segundo que las mismas no ocasionan cargos por comisiones tampoco ocasionan ningún gasto administrativo ni intereses moratorios otro punto importante que se puede aplicar tanto a fondos de redescuentos como fondos propios otro elemento importante es que hemos sido autorizados para capitalizar si es necesario así los intereses de los clientes en un periodo definido y por último que es una duda común y sobre todo todos los pues de todos los los clientes responsables y que están preocupados por ese récord crediticio es asegurarles de que se ha definido que va a conservar la categoría de crédito que manejaba en febrero hasta el mes de octubre de este año va a conservar la misma categoría de crédito entonces por ese lado también es han sido han sido atendidas las necesidades para no deteriorar en este tiempo de adaptación su récord crediticio lo anterior nos lleva a otro punto muy importante y es que si hablábamos de lo importante de la necesidad de readecuar y de establecer de forma eficiente y atendiendo a mi nueva realidad las obligaciones vigentes debemos de reconocer también de que para poder entrar en marcha y hacer poner en trabajo todas esas estrategias que hemos definido habrá que hacer unas inversiones hay muchos negocios van a tener que adecuar su capacidad instalada que incorporar nueva maquinaria en términos de capital de trabajo también habrán necesidades de bioseguridad y de comprar suministros que en otro momento no se estaban ocupando y que ahora son parte de esta nueva realidad de esta nueva normalidad entonces ese tipo de financiamientos también se estaban atendiendo también se están definiendo con la flexibilidad y las alternativas que les comentaba anteriormente lo importante es que define usted su plan se siente con su proveedor de servicios financieros extra estructura en juntos estas nuevas necesidades para que lo va a ocupar qué impacto va a tener en su flujo cómo va a beneficiar cómo le va a permitir seguir trabajando y haciendo realidad todos esos planes realistas y optimistas que ha definido y poder también atender estas o sea que no nos limitamos estrictamente a endeudamientos vigentes sino que también se evalúan y se están y ponemos a disposición de todos nuestros clientes el otorgamiento de nuevos financiamientos para este tipo de necesidades de inversiones y capital de trabajo al final y con lo que queríamos tal vez cerrar con jorge y el mensaje es que que es está bien y lo platicamos está bien si tiene dudas está bien no conocer todas las variables la verdad que no todos tenemos toda la información a la mano está bien tener miedo tenemos miedo inclusive en términos de nuestra salud personal de la de nuestros seres queridos es natural que tengan miedo también en la permanencia y en la continuidad y cómo se va a ir desenvolviendo su negocio está bien que sobre una decisión que se haya tomado luego necesite hacer algunos ajustes está bien inclusive si no tenemos todas las respuestas a las incógnitas que estábamos expresando anterior anteriormente pero lo que no está bien hondureño lo que no está bien es que nos quedemos parados lo que no está bien es que cerremos los ojos y que creamos que lo voy a abrir en seis meses y todo va a estar solucionado no este es un momento de de ser proactivo las crisis si bien es cierto y nos estamos dando cuenta ahora más que nunca son terriblemente angustiantes pero lo cierto es que también son un gran son oportunidades para para grandes desarrollos y cambios entonces yo sólo me queda decirles que se vale derrumbarse pero es la y reconstruirse repararse y volver así que los invito a que hagan sus anuales a evaluaciones y se comuniquen con su proveedor o institución financiera de su preferencia y nos visiten y nos permitan acompañarlo en este proceso para hacer es así poder sacar a nuestro honduras adelante muchas gracias deseo el micrófono a césar no se escucha césar buenas tardes césar ahora sí disculpas hola sí ya ahora sí ahora sí perfecto bueno gracias a sana gracias jorge gracias a la audiencia que se pudo conectar al webinar realmente confirmar un poco lo de ana y jorge los bancos estamos acá para brindarles la mano estar al lado a lado con ustedes para ayudarles a superar y salir de esta crisis en continuidad al tema pues ya jorge ya han hablado un poco de las pymes a mí me toca hablar un poco ya de las microempresas que es parte de las que forman las mi pymes no mi pymes mi pymes realmente es una categorización que se les da a las empresas por distintas características unas pueden ser por su tamaño por su volumen de ventas número de empleados número de activos entonces es prácticamente una característica caracterización que se les da a este grupo de empresas pequeñas medianas y muy pequeñas que una microempresa realmente una microempresa es una unidad de negocio con la cual es creada en base a una necesidad de generar ingresos por lo general una microempresa es alguien que inicia porque en primera instancia fue su visión ser una persona microempresaria otra puede ser porque tuvo en su vida personal una mala experiencia de quedar sin empleo y no pudo reinsertarse reinsertarse a reinsertarse a la al ámbito laboral y eso lo obligó a generar o a crear una microempresa no cuando hablamos de microempresa hablamos de también unidades económicas familiares decidir a través de una microempresa de esa microempresa depende el microempresuario microempresario dueño de la misma pero también su familia entonces el concepto en las instituciones de microfinanza cuando hablamos de microempresa es también hablar de familia y el impacto que ésta genera en el desarrollo y crecimiento de estas mismas continuamos las microempresas realmente como les decía son unidades generadoras de ingresos muchas de estas microempresas también están clasificadas dentro de este pequeño grupo en microempresas de subsistencia que prácticamente son con las que las personas sobreviven o pasan el día a día para darle un ejemplo la gente vendedora ambulante que consigue el producto por la mañana para venderlo y hacer el pago de ese producto por por la tarde y quedarse con un margen de ganancia no para poder cubrir las necesidades en la otra el grupo de estas microempresas son microempresas de expansión son microempresas o negocios un poquito más estables con un poquito más de un nivel de venta mayor y que generan cierto nivel de excedentes no tanto así como para pensar en expandirse o crecer más y tenemos microempresas de expansión que ya pues son negocios un poco más formales con una estructura patrimonial más sólida con cierto grado de formalidad y que ésta sí ya pues su nivel de ventas le permite generar excedentes como para ir fortaleciendo y adquiriendo activos un dato importante que es bueno poner en la mesa es las microempresas o el grupo de las MIPIMES ha sido un sector que en los últimos años ha tenido mucho ojo y es un sector que es muy importante para el gobierno por que es el sector que mayor generación de empleo da estamos hablando de que en honduras según el último dato hay cuatro mil cuatrocientas veinte mil MIPIMES en honduras y estas están generando más de 2.1 millones de puestos de trabajo entonces hablar de MIPIMES hablar de microfinanzas o de microempresas es hablar de erradicar el desempleo es hablar de erradicar la prueba la pobreza y como les decía pues hablar de microempresas es hablar del bienestar de una unidad económica familiar que es un microempresario pues un microempresario es toda aquella persona que a cuenta propia crea su propia fuente de empleo e ingresos para sobrevivir y para sostener su familia les decía el microempresario sea que persona que nace con conocimientos y habilidades natas para comercializar negociar vender cambiar productos servicios y sobre ello genera una ganancia para su desarrollo y bienestar familiar verdad microempresarios pues como les digo hay tres escenarios por las cuales las personas se deciden a ser microempresarios una es aquella persona que fue su visión desde pequeño no su visión no fue ser un un profesional para ir a trabajarle a una empresa sino profesionalizarse para hacer su propio jefe para crear su propia empresa el otro es la persona que se hace microempresario porque desde pequeño fue lo que le enseñaron sus padres viene de familia microempresaria fue lo que aprendió fue lo que heredó y desde si cuando decide independizarse lo hace bajo esta vía no prendiendo su propio negocio empresa y está la otra tercera situación que es para aquellas personas que desafortunadamente en algún momento de su vida pero perdieron su empleo no pudieron volver a encontrar empleo y la necesidad de ingresos la necesidad de sostener a su familia pues le obligó a innovar a emprender un tipo de actividad económica entonces esos son los microempresarios que tenemos hoy en día qué son las microfinanzas pues las microfinanzas en resumen no son más que la cantidad de servicios y productos financieros que ofrecen las instituciones dirigidas a este segmento de las mi pymes verdad son la respuesta a las necesidades que atraviesa un segmento dentro de las mi pymes que no tiene acceso a servicios financieros tradicionales este segmento por lo general son son por temas de que son negocios con poca formalidad no tienen garantías muchas son de subsistencia muchos son de emprendedurismo entonces las microfinanzas realmente también son una herramienta importante para el desarrollo económico en cualquier país en el que operan hablar de microfinanzas es hablar de países en vías de desarrollo no vamos a encontrar microfinanzas en países ya desarrollados o multi desarrollados no las microfinanzas o el origen de las microfinanzas fue eso venir a apoyar el desarrollo de las personas de bajos recursos a mejorar condiciones de vida a erradicar desempleo y a erradicar progreso y medidas de alivio yo creo que la principal medida de alivio no para pasar la crisis sino para superar la crisis está en nuestra actitud como bancos y le reiteramos el compromiso de apoyarles de estar a la par de cada uno de ustedes pero eso no va a ser suficiente para que cada uno de las personas supere y se inserte a la economía rápido eso va a depender de la conciencia que tengamos de lo que está pasando va a depender mucho de la responsabilidad con que iba tome esta situación va a depender mucho de cómo yo me estoy preparando ahorita que estoy no estoy operando que estoy en cuarentena que estoy encerrado que mi negocio no puede abrir para cuando ya en llegue la hora de reinsertarnos a la economía a la actividad comercial cómo voy a operar creo que esas son las principales medidas para superar la crisis lo que los bancos podamos dar son medidas de alivio tal cual están están especificadas pero no son el todo ya lo complementa el todo la actitud con la que afrontemos esta necesidad entonces ya lo decía a mis compañeros no dentro de las medidas operativas y financieras que los bancos estamos inicialmente dando a nuestra clientela es eso no la prórroga de pagos hasta el 30 de junio para quienes lo requieran ana lo recalcaba las personas que no están siendo afectadas en esta situación deberían asumir esa responsabilidad y ser solidarios con los demás y continuar pagando verdad creo que la solidaridad debe de verse en un término de 360 grados es decir no sólo esperar solidaridad para mí sino yo también ser solidario con mi entorno hablar de mis empleados de mis clientes de mis proveedores de productos de mis proveedores financieros los bancos están haciendo un esfuerzo grande para llevar todas estas medidas para poderles apoyar y superar esta crisis pero también necesita de esa solidaridad de los clientes que no están siendo afectados también de ser empáticos de decir no esperar que todas las medidas me lleguen a mí de pedir la medida que usted usted realmente necesita para sobresalir y pasar esta crisis esto es algo que nos vino a golpear a todos aquí ninguna persona ninguna empresa por grande pequeña que sea estaba preparada que a tal fin que ahora dentro de los planes de continuidad de negocios se tienen que incorporar ese tipo de crisis también estamos haciendo reestructuras o readecuaciones de las deudas con tal de que puedan tener una condición de pago flexible sabemos que cuando empiecen de nuevo a operar el volumen de venta se va a ver afectado no va a ser igual que antes y eso pues por ende golpea la capacidad de pago estamos poniendo a disposición desde ya renovaciones de crédito con aumento de capital fresco para todos aquellos clientes que están operando que no han sido 100% golpeados no y que pueden recibir crédito para fortalecer su negocio con capital de trabajo inventario y poder atender toda esta demanda que se requiere en temas de productos de primera necesidad estamos pensando en el otorgamiento de créditos de emergencia muchas empresas que han estado negocios que han estado cerrados en durante este tiempo al momento de reiniciar operaciones van a tener que hacerlo con una carga de estrés menor y para ello pues van a tener que hacer pago de planillas pendientes pago de proveedores pago de rentas etcétera entonces para eso están los créditos de emergencia y algo que el gobierno ha estado impulsando mucho son los fondos de respaldo de garantías que creo que eso va a accesar o dar acceso a muchas personas que todavía no se habían incluido en el sistema financiero por falta de esas garantías eso es una buena oportunidad incluso para aquellos que pierdan empleo y que quieran emprender por último o recomendaciones que yo considero dar yo veo en esta situación tres tipos de situaciones la primera situación es un grupo de personas optimistas conscientes de la situación pero que estando conscientes de la situación están buscando oportunidades están pensando en innovación están pensando en nuevas líneas de producto en nuevas líneas de distribución están pensando en las medidas de bioseguridad que van a van a requerir o van a necesitar para poder atender sus negocios y poder atender los nuevos hábitos de consumo que va a tener la población creo que es importante mencionar que estas situaciones nos van a cambiar la forma de vida una vez que salgamos de esto de la cuarentena por lo menos y no se tenga la cura la enfermedad va a seguir y los hábitos de las personas van a exigir mucho el tema de bioseguridad el tema de a lo mejor no ya ir a hacer presencia o ir a comprar directamente a la tienda rápido van a insertarse en economía y van a estar con un paso adelante en el tema de competitividad el segundo la segunda situación es aquellas personas que están conscientes de la situación pero que son reservadas los son reservadas porque tienen miedo están con incertidumbre eso les ha paralizado en pensar cómo renovar sus negocios crisis y van a reinsertarse tal vez un poco después que el resto y está la tercera situación que sería como la más preocupante que el grupo de personas que muestran una actitud indiferente que no vean oportunidades sino que solo problemas o incertidumbre de que no se estén preparando con sus nuevas líneas de distribución con sus nuevas líneas de producto entonces igual que el segundo grupo este tercer grupo también va a necesitar más apoyo entonces por ende les mencionaba hagamos solicitud de las medidas que realmente necesitemos para poder salir porque porque va a haber otro grupo de personas que va a necesitar más ayuda más medidas y no podemos poner a disposición todo por igual entonces creo que los bancos estamos haciendo todo nuestro esfuerzo estamos del lado de nuestros clientes comprendemos la situación es algo que no nos no nos esperaba un nadie y esperamos que pronto podamos estar ya solventando reactivando la economía apoyando a los clientes actuales a los nuevos clientes a los emprendedores entonces por mi parte esto sería un poco de mi presentación les cedo la palabra a alonso que continúa con lo siguiente buenas tardes a todos es un gusto poder estar aquí con ustedes lástima en las circunstancias pues en que está el país pero creo que el tema que voy a hablar es también de mucha importancia ya se habló de créditos pymes ya se habló de créditos mi pymes y ahora pues me toca a mí hablar de tarjetas de crédito y de préstamos personales qué es lo primero lo más frecuente que llegan de preguntas nos dicen a nosotros y nos preguntan muchas veces cuánto tiempo duran las medidas de alivio las medidas de alivio que están enfocadas al tema del covid estas están desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio y en algunos bancos desde el primero de marzo hasta el 30 de junio eso no significa que ustedes tienen hasta el 30 de junio para acercarse a su institución financiera y solicitar ayuda en caso ustedes la requieran esto lo único que dice es que ciertas medidas específicas con el covid tienen esta vigencia durante ese plazo que es lo que hasta ahora se ha acordado con los reguladores de nuestro país pero como les repito de nuevo eso no significa que tienen hasta el 30 de junio para acoplarse a estas medidas lo importante es que ustedes tengan una comunicación con su institución financiera y ustedes puedan ir para poder buscar ayuda y más adelante les voy a explicar cómo y de qué tipo lo primero es cuáles son estas medidas de alivio y por eso les explicaba son las medidas de alivio que se saca que las instituciones financieras justo con los regulados junto con los reguladores sacamos durante esta emergencia y es algo que ustedes van a ver ahora a continuación y conocer el detalle lo primero que tienen que entender ustedes y todo el pueblo hondureño es que los bancos acordamos y el regulador también no cobrar ni hacer gestiones adicionales por estos préstamos que significa eso que por hacer la gestión de la ayuda no se está cobrando adicionalmente nada no se les está cobrando nada a ustedes ni tampoco se les están generando intereses moratorios sino que únicamente se les continúan cubrando los intereses corrientes porque porque estas medidas de alivio son para ayudar el flujo de efectivo de nuestros clientes que ahorita en este momento tienen algo particular que ha afectado su flujo entonces son unas medidas de ayuda a su flujo ahora si algunos de ustedes ven que entonces ustedes pueden ir a la institución financiera y pedir otro tipo de refinanciamientos que más adelante lo vamos a hablar también entonces cómo puedo solicitar las medidas de alivio muchas veces estas medidas de alivio son automáticas en otros casos son medidas de alivio que usted como cliente tiene que llamar a su institución financiera y solicitarla cada institución financiera tiene sus reglas y lo más importante es que usted como cliente esté en comunicación y en contacto con su institución financiera para saber qué es lo que está ofreciendo nosotros aquí estamos tratando de dar un marco general entonces algunos bancos si usted tiene un préstamo ya sea una tarjeta de crédito o un préstamo personal al ver que usted no está pagando de manera automática le están aplicando si es una tarjeta de crédito un crédito débito a su tarjeta para que usted no tenga que realizar el pago del mismo ahora cuando es un préstamo al ver que usted no paga entonces le están sumando la cuota del préstamo al final del período del mismo para ayudarle en su flujo de nuevo si usted piensa que su problema no va a ser temporal por estos tres o cuatro meses entonces lo importante es que usted se aboque con su institución financiera para buscar otro tipo de ayudas y cuáles son por ejemplo en tarjeta de crédito usted puede pedir un préstamo que existía desde antes de la emergencia del COVID que es el préstamo de ley para tarjeta de crédito donde usted viene y explica por qué está solicitando el préstamo y la institución financiera y por eso se llama préstamo de ley por ley dependiendo las condiciones si usted las cumple está obligada a cancelarle su tarjeta de otorgarle un préstamo ahora si usted tiene y es una hipoteca o un o una prenda usted puede también refinanciar el préstamo al refinanciar su préstamo al igual que con una tarjeta de crédito con cuando usted lo pasa un préstamo lo que le ayuda es que le va a bajar la cuota que usted va a bajar su cuota perdón mensual le va a bajar porque porque normalmente vamos a extender el plazo del préstamo y muchas veces no siempre tal vez puede tener una disminución en las tasas de interés y en la mayoría de las veces es así ahora qué dice aquí qué hago si yo puedo pagar y no estoy interesado en estas medidas de alivio si usted puede pagar usted puede seguir pagando todos los bancos tienen opciones digitales la gran mayoría de los bancos tal vez no todos tienen opciones digitales que se pueda pagar para no obligarlo a usted a ir a una institución financiera si tiene miedo a verse propagado pero de igual forma la mayoría de las instituciones financieras están siguiendo todas las medidas de seguridad para que nadie sea contagiado y proteger a todos nuestros clientes y a nuestros colaboradores entonces si usted tiene la capacidad de pagar hágalo no es necesario que usted se adopte estas medidas si no lo necesita es importante darle la oportunidad a la gente que sí lo necesita esto es básicamente de una manera rápida lo que estamos explicando con el tema de tarjetas de crédito y préstamos personales en cuanto a las pilminas pero hay unos temas adicionales que quiero mencionarles debido a algunas de las preguntas que vi al inicio del webinar y una es hablaban algunos sobre el tema de que ayuda adicional había aparte en el caso de tarjeta de crédito aparte de hacerle un crédito débito lo que se llama adecuación del pago mínimo que otra ayuda adicional había para clientes que antes eran pagadores de contado y ahora no son pagadores de contado algunos bancos están dando la ayuda de hacer un traslado de saldo por eso de nuevo importante su comunicación con su institución financiera ahora también es importante porque también vi muchas veces ahí la pregunta el vender un préstamo es como vender un producto entonces supongamos que usted tiene una tienda barrotería y usted vende un producto al vender ese producto si usted le quiere ayudar a su cliente en estos momentos usted le va a extender el plazo del crédito usted le puede decir inclusive durante estos tres meses no me pagues el producto porque entiendo que estás bajo un problema pero en ningún momento usted le va a decir a su cliente de la tienda de barrotería que le está regalando el producto ¿por qué? porque usted no lo puede regalar lo tiene que cobrar en algún momento y es exactamente igual con el producto financiero es un producto que se vende y lo que se está haciendo es ayudando a nuestros clientes que en este momento no pueden pagar a que no lo paguen e inclusive a los que se ven afectados de una forma permanente a darles soluciones para que puedan en el largo plazo también ayudarse que son los refinanciamientos que existen para los préstamos personales ya sean hipotecas, autos o préstamos de consumo está en el caso de tarjetas de crédito como les dijimos en un inicio actualmente muchos bancos están haciendo el crédito débito que es para ayudar en el flujo pero si usted se ve afectado de manera permanente usted se puede acercar a su institución financiera a solicitar un préstamo para cancelar los saldos de sus tarjetas y dependiendo las políticas de la institución financiera y dependiendo también de su historial de récord crediticio se le van a mantener o se le pueden cancelar su tarjeta de crédito eso es algo que no es una regla digamos que se le puede dar a todas las personas por igual eso va a depender de cómo es cada persona entonces puede ser que usted se acerque a solicitar un préstamo para cancelar sus deudas de tarjeta y le mantengan las tarjetas si usted ha sido un excelente cliente si usted no ha sido un excelente cliente se le va a dar el préstamo pero tal vez la institución financiera va a decidir cancelarle su tarjeta pero lo importante es que se le están dando una solución a corto plazo que son las adecuaciones crédito débito sobre su pago mínimo pero también se le está dando una solución a largo plazo que son los préstamos para cancelar sus tarjetas de crédito que siempre han existido no es algo de ahora con la emergencia del COVID siempre han existido ya que es uno de los productos financieros de mayor regulación en nuestro país y en los préstamos personales tanto en hipotecas como en prendas como en préstamos de consumo como les decíamos en un inicio para la situación actual los bancos están evitando que usted pague o ayudándole para que usted pague perdón lo dije las dos veces lo dije mal los bancos están ayudando para que usted pueda evitar pagar estos tres meses o cuatro meses dependiendo cuánto tiempo dure esta emergencia y se le están sumando al final del periodo de su préstamo para ayudarle en el flujo pero de nuevo al igual que en tarjeta si ustedes creen que definitivamente no van a poder hacerle frente a su préstamo ustedes pueden acercarse a su institución financiera para ver si la institución financiera puede refinanciarles ese préstamo para que les baje la cuota actual porque con el refinanciamiento se extiende el plazo y en algunos casos no siempre también la tasa de interés entonces su cuota va a bajar entonces como ustedes ven tenemos soluciones que son para un tema de flujo temporal y soluciones que son también para un tema de un problema de flujo permanente en sus finanzas pero lo más importante es que usted se acerque a su institución financiera ¿por qué? porque todos sabemos que ahora estamos en una emergencia no es posible a pesar que tratamos las instituciones financieras a través de medios masivos y de medios electrónicos de comunicarnos con ustedes no nos podemos comunicar con absolutamente todos entonces pero saben ustedes y les reiteramos de nuevo que tienen las ayudas para el corto y mediano plazo y tienen las ayudas para el largo plazo que fueron las que hemos mencionado y de ahí solamente queda agradecerles y esperar pues que pronto nuestro Honduras y el mundo porque este es un tema mundial pues podamos salir de esta emergencia que nos tiene a todos sumamente preocupados muchas gracias bien muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy vamos a continuar con la parte de preguntas y respuestas a todos por favor vamos a tener alrededor de 15-20 minutos de preguntas y respuestas vamos a tratar de evacuarlas todas hay bastantes preguntas y para que ustedes hagan su pregunta tienen que escoger el símbolo de interrogación que está en la parte de abajo del chat si ustedes escriben normalmente es un simple chat pero si quieren hacer una pregunta tienen que escoger la opción de pregunta para que nosotros la miremos como tal vamos a hacer preguntas nuestros panelistas van a conversar sobre estas preguntas nos van a responder más bien en un ambiente más de conversación y de dar consejo que de otra manera entonces vamos a iniciar con la primera pregunta Carmen nos pregunta ¿es preferible cancelar un préstamo de vivienda total en esta crisis o es mejor esperar? a ver si fuera yo de cancelar me imagino que está refiriéndose a cancelar el préstamo totalmente correcto pero cancelar un préstamo de vivienda que diría yo independientemente si uno tiene bastante flujo o bastante ahorro no sería algo digamos que yo recomendaría porque normalmente los préstamos hipotecarios son a largo plazo las cuotas tienden a ser un poco más bajas entonces yo continuaría pagando las cuotas más bien en esta situación y trataría de no atrasarme ya que tengo pues ese buen flujo o ese buen ingreso ya que está consultando si lo cancelaría de un solo pero yo no recomendaría en este momento cancelarlo de un solo porque no sabemos qué puede pasar en algunos meses y perdón algo que se me escapó mencionar también Carlos y quisiera recalcar es que las medidas hasta ahorita las mencionamos que son hasta junio pero obviamente todo va a depender de cuánto tiempo dure el toque de queda en el país y de cómo se vaya reactivando la economía y eso es algo que obviamente las instituciones financieras lo vamos a ir viendo con el regulador bien ok hay una pregunta de Eddy Eddy pregunta estas readecuaciones se realizarán de manera automática en cada banco o debe de ser presencial ahí Carlos si quieren por el lado de Pymes lo estamos canalizando en algunos bancos aquí mi representada se hace a través de los ejecutivos de negocio uno a uno porque hay que entender la situación hay que entender la realidad de cada negocio y de ahí hacer como lo indicaba mi colega Ana Calix es un tailor made un traje a la medida porque cada situación cada negocio tiene sus particularidades y la realidad es distinta de caso a caso en efecto Jorge como mencionas al final esa medicina hondureños que nos va a curar todos los síntomas no es el mismo combo para todos hay algunos que ocuparán mayor o menor plazo habrán algunos que ocuparán ese periodo de gracia de tanta cantidad o esa cuota creciente que les refería y es por eso que es importante que se aboquen con su institución financiera y que discutan justamente todos esos escenarios que les comentamos para poder definir la mejor solución la parte automática es ese alivio inmediato y de corto plazo que se traduce en prórrogas que se está habilitando con la suspensión de los pagos pero ya posterior a eso y si no tiene el flujo para poderle hacerle frente a sus obligaciones una vez termine el periodo que como bien nos recuerda Alonso según el marco actual está definido 30 de junio pero pues hay tanta incertidumbre en este momento que no sabemos si esto luego será una fecha diferente pero una vez termine eso la habilidad que tenga y la capacidad que tenga de hacerle frente a sus necesidades se tiene que evaluar en conjunto con su institución financiera eso sería un comentario bien y perdón y solamente y tal vez Carlos para responder la parte banca personas con esa pregunta para aplicar a las adecuaciones algunos bancos lo hacen de forma automática otros a solicitud del cliente por eso es importante que las personas se comuniquen con su institución financiera para saber si se está haciendo de forma automática o si es a solicitud de cada cliente bien voy a hacer una pregunta que es un poco bueno a los panelistas desde ya les avisamos de que hay preguntas muy difíciles que están haciendo y hay infinidad de preguntas vamos a tratar de 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 responderlas todas miren Heidi nos pregunta algo que muchísimos están preguntando pero exagerado la cantidad de personas que están preguntando lo siguiente y pregunta lo siguiente Heidi y las medidas para la gente que era salariada y que por esta crisis fue suspendida o liquidada y cuyo récord crediticio era impecable que pasa que medidas tendrían la cantidad de gente que está diciendo que tienen buen crédito pero con el COVID se quedaron sin fondos y si va a haber alguna medida especial o algo por su récord impecable estamos hablando de que por lo menos 40 o 50 personas han preguntado eso así que le cedo la palabra para ver qué pueden responder a ver en la parte de banca de personas lo que lo que podría lo que puedo mencionar Carlos es lo que lo que estábamos mencionando si yo traigo un récord impecable y he estado pagando bien mi tarjeta de crédito y lo que tengo es un problema temporal entonces me puedo adherir a las medidas del COVID en las cuales durante 3, 4 o la cantidad de meses que dure este toque de queda que hasta ahorita en algunos casos son 3, 4 meses usted no va a tener que pagar el pago mínimo de su tarjeta porque el banco se lo está acreditando y luego se lo está debitando o sea le está ayudando en su flujo temporal si la persona tiene un problema que ya es permanente entonces va a tener que solicitar un préstamo personal para cancelar esa tarjeta ahora si es un préstamo personal y no es una tarjeta funciona de manera similar la cuota no la tiene que pagar en este momento se pasa al final del periodo del préstamo pero si él piensa que ya o ella que es un problema permanente entonces va a tener que pedir un refinanciamiento en el cual se le va a dar mayor plazo al tener mayor plazo su cuota va a disminuir entonces lo que él tiene que pagar mensualmente le va a ayudar o sea que si se les está dando ayuda en el flujo ya sea si tiene un problema temporal de 3-4 meses en el cual no va a tener que pagar o si tiene un problema a mayor largo plazo en el cual va a poder conseguir o tener mejor dicho una cuota menor debido al refinanciamiento ahí Carlos la pregunta perdón y perdón Jorge solamente lo último porque en tarjeta también hay un tema que la ley también menciona y eso es importante que todos lo sembran que si alguien paga de contado hasta 5 días después del toque de queda entonces nosotros vamos a tener que reversar los intereses que se le hayan cobrado entonces eso es importante que los clientes lo tengan bien claro también o sea si usted es una persona que es pagarero de contado y usted ahorita estos días no está pagando pero al final de este toque de queda paga de contado todo lo que debió haber pagado durante estos meses sin incluir los intereses entonces se le van a reversar los intereses pero de igual forma usted tiene que avisar a la institución financiera que va a hacer esa transacción para que ellos estén claros y le hagan la reversión de sus intereses perdón Jorge ahí adelante gracias Alonso Carlos la pregunta de la parte de salarios pero también lo abordo desde la parte PYME que también puede haber bastantes exactos la parte empresarial que pueden haber consultas similares como lo decían los compañeros la reglamentación que salió es congelar o poner un freeze a la categoría de riesgo de todos los deudores al cierre de febrero 2020 y esa categoría mantenerla hasta el cierre de septiembre es decir si bien las medidas son hasta para dar periodo de gracia al mes de junio de este año hasta los meses siguientes nosotros podemos seguir trabajando de la mano con ustedes para buscar soluciones arreglar lo que ya las deudas que tienen actualmente para ver cómo podemos hacerle frente y que puedan con los flujos o lo que están proyectando y sin alterarles su categoría de riesgo de manera que no tengan ningún conveniente en la central de riesgo es muy importante lo que mencionó Jorge también aplica para personas naturales o sea lo que son tarjetas de crédito o préstamos personales lo que acaba de mencionar Jorge aplica también su récord se mantiene igual a como está en el mes de febrero su récord no está siendo afectado durante estos meses que se están aplicando estas medidas gracias Jorge por recordarnos bien seguimos con varias preguntas algunas preguntas ya las han respondido pero si las hago es porque se está repitiendo mucho el tema verdad para que queden claros Angélica pregunta Angelina pregunta el cliente que se apega a la medida COVID-19 si extienden el plazo de su préstamo conserva la cuota mensal que pagaba no voy a hablar desde el punto de vista comercial que atiende probablemente las consultas de los demás igual compañeros ahonden en lo que corresponda cuando un crédito con un saldo específico ve ampliado su plazo el efecto en la cuota es que la misma se reduce salvo que en este plazo tendríamos que ver la periodicidad que se está definiendo pero el impacto inmediato de la medida de ampliar el plazo es que la cuota se va a reducir se va a reducir y eso depende sobre todo de que tanto se amplió el financiamiento por eso es que cuando en la presentación mencionábamos de la importancia de ese conocimiento de cada quien de su negocio o de sus finanzas personales aplica también con el caso de banca de personas donde yo identifico que no salgo dentro del caso que está definido inicialmente mi obligación entonces puedo de la mano de mi institución financiera reestructurar o revaluar esto a largo plazo para asegurar que el flujo se disminuya ostensiblemente y así poder rehacerle frente eso más todas las medidas que mencionamos en términos de estacionalidad y periodo de gracia ahí complementando lo que dice la compañera para lo que se hizo de diferir pagos o dar periodos de gracia de esto que se en la reglamentación si se conserva la cuota es decir estas cuotas que no se han pagado se talan al final del periodo se capitalizan y se le mantiene la cuota para nuevas negociaciones y dependiendo del flujo y la situación es donde uno tiene que ver si la cuota que tenían le puede hacer frente o no le puede hacer frente y ahí es donde tenemos que sentarnos conversar entender la situación y darle la solución que corresponde a cada caso ¿Hola? ¿Me escuchan? De acuerdo César Gracias Yo igual considero que la gente debería comunicarse con su banco donde tiene su producto financiero e investigar si ya tiene aplicada la medida del periodo de gracia esperar que esta medida de periodo de gracia pues culmine que es hasta el 30 de junio volverse a comunicar con su banco para empezar a encontrar un arreglo a sus nuevas condiciones sobre su préstamo si es que va a necesitar readecuar a un largo plazo para tener una cuota más flexible entonces debemos llevar las medidas paso a paso porque no sabemos si el periodo de gracia se va a mantener hasta el 30 o se va a tener que postergar más Bien aquí tenemos una pregunta que la están haciendo mucho voy a voy a hacer es la misma pregunta pero son tres personas las que preguntaron y resumo tres porque son demasiados los que preguntaron prácticamente lo mismo y creo que esto sería más un consejo que puedan dar los panelistas más que otra cosa este podría ser un consejo nos preguntan Andrés ¿qué pasa si tenemos varios proveedores de crédito? ¿cómo resolver con todos? ¿podemos acercarnos a cualquier institución para hacer una sola deuda y quedar con un solo crédito? y José pregunta ¿qué hacer para consolidar deudas de varios bancos y tarjetas? ok pareciera que es más una pregunta de banca de personas o de empresas creo que es más de banca de personas y puedo hablar del lado de banca de personas que incluye préstamos personales y tarjetas de crédito y no hay una sola respuesta como menciona sino que tal vez como un consejo que se puede dar si usted es una persona que usted ahorita está en una situación financiera por así decirle buena y que usted cree que le puede hacer frente a sus deudas entonces lo mejor es si tiene diferentes proveedores por lo que está diciendo tiene diferentes instituciones financieras que son proveedores suyas pues busque en las tres instituciones financieras cuál de ellas le da las mejores condiciones para juntar toda su deuda y que es con la que le dé las mejores condiciones ahora si usted es una persona que no está en una situación financiera tan buena sino que está teniendo problemas entonces muy difícilmente los bancos le van a agarrar toda la deuda de todas las demás instituciones financieras si usted no pone algo como garantía entonces si usted ya tiene un crédito hipotecario en alguna de esas instituciones financieras por así decirlo es más fácil que le consoliden las otras deudas porque el banco ya tiene una garantía si usted no tiene ninguna deuda con ninguna garantía sino que tiene diferentes deudas en diferentes bancos y su situación financiera no es muy buena lo ideal es que se acerque a cada uno de esos bancos a buscar la menor tasa posible y tal vez no estar pensando en juntarla toda en una sola porque puede ser que eso le salga en una tasa más alta eso es lo que recomendaría yo en este momento del lado del crédito comercial me gustaría nada más complementar que la disponibilidad con los programas de consolidación son financiamientos que han existido que las distintas empresas del sistema financiero los han manejado no nada más desde el sector bancario sino también cooperativas y otras instituciones están disponibles y siguen disponibles obviamente en este caso es necesario y la apertura que usted ya tiene con estas dos, tres, cuatro lo que sea instituciones financieras donde ya lo conocen donde ya le han manejado saben de su récord pues le permite que con más comodidad se acerque con ellos y profundice sobre esas alternativas lo importante aquí es que ya tiene puertas que tocar para ir y plantear la necesidad que tiene y evaluarla en conjunto con ellos y así poder determinar si es conveniente realmente consolidarlo y reexpresarlo apoyándose en garantías hipotecarias para poder así lograr un largo plazo o si les conviene mejor de acuerdo a las alternativas y las facilidades que estas instituciones dispongan quedarse y hacer arreglos con cada una de ellas ese sería mi comentario en mi intervención en la presentación hablaba en la parte de gastos y es justo lo que pedimos analizar su situación ver la carga financiera que tiene actualmente y no dejarse ir solo por un tema de tasa porque el plazo en estos momentos es muy relevante el plazo deudas a largo plazo es lo que más conviene porque la cuota va a ser menor y de esta manera va a poder mejorar su flujo de caja entonces si es importante entender la estructura de su deuda los plazos las condiciones y poder sentarse con su asesor financiero o su entidad financiera de manera que le podamos asesorar de la manera correcta para buscarle la combinación tasa-plazo que se adecue a sus necesidades bien referente a lo largo plazo hay varias preguntas referente al plazo voy a hacer dos preguntas de una vez para cubrir porque si hay varias preguntas pero miren Karina pregunta los plazos serán a largo plazo aún si eran préstamos a mediano plazo esa es la pregunta de Karina ahora vamos con la pregunta de Ramón la reexpresión a largo plazo aplica para todo tipo de créditos empresarial personal tarjetas de crédito ahí si gustan avanzo desde la parte empresarial no puedo darle una receta de verdad sería muy imprudente en parte dar una receta y una respuesta concreta lo que sí les puedo decir es que los bancos estamos con total disposición de sentarnos con ustedes conversar y ver el mejor escenario todo va a depender de qué garantías tengo si el banco ya tiene las garantías porque si no va a incluir un costo adicional y eso es parte del asesoramiento que usted debe buscar en su entidad financiera que me hace más sentido para no tener que pagar avalúo inscripción de hipotecas y demás como lo expresaba Alonso donde ya tengo la hipoteca se me puede hacer más fácil consolidar si no tengo hipoteca si quiero tirar largo plazo la mayoría de los bancos pedimos garantías entonces hay que entender qué tipo de garantías tenemos yo aquí más bien voy en la parte empresarial por todo lo que ha salido en el país y yo sé que los emprendedores están muy necesitados del apoyo y para eso estamos acá estos fondos de garantía que salieron por ejemplo el fondo de garantía de mi pymes este fondo de garantía es el estado dando esa garantía real que el comerciante o el emprendedor no tiene para poder prestarle capital de trabajo a mediano plazo que es mediano plazo según lo que ha sacado preliminarmente el gobierno 48 meses plazo con un periodo de gracia mínimo de 6 meses y tasas por debajo de lo que se coloca en la tasa en la tasa promedio ponderado en el sistema financiero por lo tanto reitero y aquí ya me metí un tema que yo creo que viene una pregunta sobre esto porque hay bastantes consultas y nosotros como bancos en este producto estamos on board estamos tomando las riendas del caso falta la reglamentación que no ha salido es decir el presidente salió hace una semana semana y media comunicando esto y no está la reglamentación sin embargo no estamos de brazos cruzados estamos teniendo estas conversaciones con nuestros clientes entender su postura su necesidad y tomar las mejores decisiones en el valor ok este es el momento de una pregunta que la están haciendo mucho voy a hacer dos preguntas en una son demasiadas preguntas refiriéndose a la tasa de interés vamos a hacer dos preguntas en una voy a leer la pregunta de dos personas para que ustedes puedan responder porque son demasiadas preguntas referentes a la tasa de interés Cecilia nos dice yo soy persona natural mi pregunta es si los bancos van a bajar los intereses de los préstamos y la otra es Marlin que dice al solicitar una readecuación de deuda las instituciones financieras ha considerado una reducción en la tasa de interés esa parte de interés es la mayor cantidad de preguntas que hemos tenido ahí si quieren comento en la parte de la tasa de interés yo más bien insto a todos los los compañeros y los hermanos hondureños que nos hacen preguntas y tienen esa inquietud en estos momentos hay que ver más la cuota que el interés porque la cuota lo que más permitir en la parte empresarial es ver el flujo es decir una combinación plazo interés plazo largo desde el largo me va a ayudar para mejorar mi flujo y hacerle frente a las obligaciones desde que vamos a bajar la tasa de interés no ver caso por caso ver el comportamiento de pago el cliente y demás para poder tomar las decisiones y dar medidas puntuales para cada uno de nuestros clientes yo lo que le quisiera complementar a Jorge es que básicamente el tema de la tasa salvo que se traten de fondos de redescuentos que han salido muy buenos programas para rubros específicos como el tema del agrocrédito que en propia ha estado impulsando apartemente y las instituciones financieras estamos acompañando con total al 100% es que al final la tasa en el término de fondos responde a una ecuación de oferta y demanda y la liquidez que se maneja en las instituciones financieras y la demanda que hay y la oferta que se presenta entonces el tema de la tasa se verá caso por caso definitivamente definiendo y tomando en cuenta la presentación de cada uno de los clientes conociendo a profundidad cuáles son sus condiciones y sus circunstancias y sobre esta se podrá definir no es un elemento que salvo esos casos de fondos de redescuentos que son diferentes o lo que podamos aprender del fondo de garantías que refería Jorge no es un elemento que maneje estándar o específico sino que se van a ver puntualmente y hay un tema que me gustaría añadir con esta pregunta de las tasas de interés porque tendemos a ver solamente la tasa de interés que cobra el banco pero también recuerden nosotros como bancos le seguimos pagando los intereses a todos los ahorrantes en ningún momento les estamos disminuyendo la tasa de interés por sus certificados de depósito ni por sus ahorros ni por nada entonces ¿qué significa eso? que los costos de los bancos se mantienen igual y hasta se han incrementado ¿por qué se han incrementado? porque al estarle ayudando a los clientes a que no es necesario que hagan pagos en este momento entonces también los bancos estamos absorbiendo mucho de ese costo entonces es importante que todos nosotros seamos conscientes que el banco y los bancos en general están haciendo un gran esfuerzo al tratar de evitar los pagos durante todo este tiempo de todos los préstamos tanto de personas como de empresas que están con problemas pero estamos al mismo tiempo pagándole los intereses a todas las personas que tienen sus depósitos en los bancos además de eso también estamos teniendo en algunos casos hasta mayor o podemos tener en algunos casos hasta mayores costos de reserva entonces nuestros costos se están incrementando y nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes entonces es muy importante que también tomemos en consideración eso a la hora que se está viendo la tasa de interés porque lo que se está ayudando es en el flujo en que no tengan que pagar durante estos momentos en los cuales estamos todos en una emergencia si yo yo concuerdo mucho con Alonso y lo decimos al inicio esto es un tema de solidaridad y una visión de 360 grados es decir le estamos buscando soluciones pero no es posible brindarle todas a las mismas personas ya el que se le dé una reestructura a un plazo largo y se le baje la cuota ya es una salida a su carga creo que se fue se le fue la señal se le fue la señal sí 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 pero creo que el comentario iba en línea en la misma línea esto pasa cuando cuando estamos en vivo nos habías advertido sí entonces sucede que la fluctuación de internet pues nos puede afectar tanto a los a los que están viendo el webinar como a los que están exponiendo esperemos que se vuelva a conectar César bueno ahora vamos a otra pregunta ya que se habló un poquito de redescontar Yajaira pregunta ¿cómo se van a manejar los créditos redescontados que se vence el periodo de gracia y aún los clientes no pueden pagar? ¿puedes repetirla Carlos? perdón ¿cómo se van a manejar los créditos redescontados que se vence el periodo de gracia y aún los clientes no pueden pagar? bueno creo que se refiere a los créditos redescontados asumo que son los que son del RAPI de Banprovi el RAPI y Banprovi dieron tres meses de gracia que creo que incluyen hasta el mes de mayo hay que esperar si estas instituciones van a extender este plazo y si estas instituciones lo hacen pues obviamente se va a respetar nosotros como instituciones de primer piso lo que hacemos es trasladar esos fondos pero son ellos los que ponen las reglas y las cuales tenemos que cumplir pero probablemente ellos van a revisar ese plazo quisiera creerlo no se que opinan los demás compañeros de igual forma lo que hemos visto es eso verdad la aprobación de ese periodo de tres meses donde no están incurriendo en los pagos para poder luego adecuarse es básicamente lo que coincide con el segmento comercial ok de acuerdo bien vamos a hacer dos preguntas en una esta pregunta pues la están haciendo mucho también es una pregunta de Berit y de Víctor voy a leer las dos para que puedan contestar Berit nos dice buenas tardes ya tienen definido los bancos cómo se manejarán los fondos de garantía que anunció el gobierno y Víctor pregunta por favor pueden tratar el tema de fondos de garantía para mi pyme en los bancos responden que no tienen información al respecto ahí primero si tenemos información preliminar de lo que está en el fondo de garantía tenemos el marco o la generalidad del fondo de garantía pero no ha salido la reglamentación que es la letra minúscula en la cual pueden salir algunas variables que no estemos considerando por el momento los bancos a partir de que salió esto hace semana semana y media tenemos la información y estamos claros de lo que contiene la generalidad pero estamos a la espera de esta reglamentación que según hemos conversado saldrá en los próximos días ahí la para complementar lo que procedería o mi sugerencia para todos los hondureños es que se aboquen con su institución financiera que como bien advierte Jorge estamos todos a la expectativa de que nos cuenten ese detalle esa letra pequeña de cómo se van a procesar específicamente pero que es bueno ir tomando nota de que existe esa inquietud de su parte para que en el momento que ya dispongamos de toda la información poderla compartir e incorporarse esa sería mi sugerencia sí y ahí también ahondando cuando hemos conversado con clientes para ver sus necesidades por estos fondos ahí es donde yo presentaba en intervención que nos hemos encontrado con dos clientes el proactivo que ya hizo proyecciones ve cuándo más o menos va a estar estabilizándose obviamente nos manifiesta que su flujo no va a ser igual pero ya tiene un escenario base sobre el cual podamos sentarnos y tomar esas decisiones porque él cada empresa debe entender cuál va a ser su necesidad de capital de trabajo cómo están sus cuentas por cobrar sus cuentas por pagar si está pagando planillas cuándo ingresan sus planillas en caso que tuvieron que aplicar una sesión de empleados o viceversa es decir desde ya las empresas deben de estar elaborando sus análisis financieros sus estados financieros y su situación para poder sentarse con su entidad financiera para conversar y ver cuánto y qué es lo que necesita para apoyarlos en estos fondos ok estamos entrando a la recta final este webinar era para una hora y media ya básicamente faltan casi tres minutos para terminar vamos a abordar las últimas dos preguntas que son preguntas que de una u otra manera se repitieron bastante y que la gente quiere tenerlo bien claro y creo que estas son preguntas un poquito más sencillas nos dice aquí Roberto nos pregunta si hago el pago de contado fuera de mi fecha de pago me regresarán los intereses cobrados si la respuesta es si siempre y cuando haga ese pago ahora en este periodo que estamos en toque de queda o como mínimo como salió la circular siempre y cuando haga ese pago como mínimo cinco días después de quitado el toque de queda como mínimo alguna institución financiera puede ser que dé más tiempo diez días otras se quedan en cinco va a depender lo que cada institución financiera diga pero sí durante el toque de queda si usted no paga en su fecha que es pero paga de contado después se le reversan los intereses y por último aquí tenemos a Cecilia Cecilia nos pregunta quisiera ver si entiendo si yo le aviso a mi banco que no puedo pagar hasta junio de este año no me van a cobrar nada de intereses moratorios moratorios le diría yo a Cecilia Cecilia no proceden cargos moratorios sin embargo el costo financiero del dinero si sigue transcurriendo en efecto si hay costo financiero sin embargo todos estos se pueden readecuar en el marco de la normativa vigente se pueden readecuar en una nueva facilidad o en una facilidad atendiendo el flujo que ella tiene pero no proceden como lo ha explicado Alonso y bueno todos la verdad mis compañeros en su momento no procede el cargo de intereses moratorios ni de comisiones ni de otros cargos administrativos bien vamos a hacer dos preguntas más y con eso terminamos la última pregunta es más recordatorio que otra cosa pero aquí tenemos un caso bien específico que engloba muchas preguntas similares es una pregunta un poquito larga Daisy nos dice buenas tardes un banco del sistema al que mandé correo para alivio de deuda mi cuota venció el 2 de mayo del 2020 no puedo pagarle me llaman y me dicen que debo de pagarla que no puedo entrar al programa de alivio porque ya venció luego recibo segunda llamada y me dicen que me van a cobrar 400 lempiras porque no pagué y que no me cobrarán la mora y le pregunto y por qué no puedo entrar al programa de alivio entonces me dicen porque su letra de préstamo está vencida el correo lo mandé el 5 de mayo que hago que hago como puedo aplicar al alivio de deuda básicamente hago esta pregunta porque lo que ella está diciendo es que se venció y le están diciendo que no se puede aplicar a la libre de deuda entonces para que ustedes puedan aclarar yo le diría que mejor haga presencia a la institución a la oficina con el asesor comercial y revise su situación porque si la persona tiene su negocio cerrado o ha sido suspendida de su empleo debe de atendérsele con el periodo de gracia y no solo eso creo que la mayoría de las instituciones financieras lo que lo que publicaron fue por lo menos en la parte de banca de personas y en tarjetas de crédito era que se les iba a ayudar a las personas que estaban al día con estas medidas que hemos hablado y que las personas que estaban hasta 90 días demora se les iba a ayudar manteniéndolos en ese mismo nivel demora porque las personas que estaban arriba de 90 días demora debían abocarse a la institución financiera para llegar a ese acuerdo entonces dependerá en el nivel demora en que esté la persona pero si debería si digo que era en marzo y estamos ahorita pareciera que que entró en mora hasta en este momento si la institución financiera debería de poderle arreglar esto y para la transparencia del caso Carlos y que toda la gente lo sabe o sea las personas deben de abocarse a la institución financiera y entenderlo si ellos creen que es algo que está infringiendo la ley o lo que se ha publicado ellos también pueden quejarse con la CNBS que todos los bancos tenemos ahí ese ese formulario que se puede llenar si alguien cree que no se está haciendo o que no se está cumpliendo la ley la verdad es que el sector financiero en Honduras es sumamente regulado y bastante transparente entonces si alguien pues tiene alguna duda puede inclusive abocarse a esa última instancia para los que para los que escucharon ahorita y no saben lo que es la CNBS es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se pueden abocar ahí bien y por último la última pregunta que esto es más un recordatorio porque ya lo hablaron varias veces nuestros panelistas pero para que quede claro y sea la última exposición Delmer nos pregunta la gente necesita saber cuál es el procedimiento para que acogerse a estos alivios es decir qué forma por escrito teléfono con quién ahí es importante eso sí y o sea en general todas las entidades establecieron los mecanismos electrónicos a través de formularios en las diferentes páginas para que se complete y se pueda aplicar el plan de alivio asimismo llamando a los call center que es el punto y aquí quiero ser claro porque estamos hablando entre amigos y hay que ser bien transparente con todo esto que sucedió todos los call center de todos los bancos se fueron se fueron colapsados fueron colapsados no tendrá la gran cantidad de llamadas de gente preguntando yo quiero el plan de alivio yo quiero el plan de alivio no o sea ningún banco pudo dar abasto ya todos los bancos estamos volviendo a la normalidad en ese canal de atención y nuestro compromiso es seguirlos apoyando pero todas las entidades financieras están dispuestos de canales remotos para poder plantearse y aplicar al plan de alivio ok de acuerdo bien bueno varias preguntas que siguen y algunos de ellos preguntan que no se habló de los intereses en realidad si se habló ya se discutió sobre los intereses de la gama de préstamos ya se cubrió y pues ya hoy sí llegamos ya nos pasamos prácticamente cuatro minutos de la de la hora muchísimas gracias a nuestros panelistas por haber estado con nosotros pero también le agradecemos enormemente a ustedes que tomaron de su tiempo para estar aquí con nosotros recordemos los bancos como responsabilidad social empresarial a través de la iva dan este apoyo de los webinars totalmente gratis completamente gratuitos y siempre van a ser gratis con temas de mucho interés y de mucha utilidad para nuestras vidas dado de tal manera que ustedes puedan aplicarlos a su vida casi de inmediato por lo general los webinars de la iva son el miércoles de cada mes y en esta oportunidad estamos haciendo webinars más seguido y es el caso del webinar del mes de mayo de este mes pero que es el otro fin de semana el 16 y aquí pues es la renovación personal en tiempos de confinamiento impartido por liana tabora que tiene tres maestrías relacionadas con lo que van a que lo que se va a tocar ella es psicóloga y tiene tres maestrías que enriquecen de una manera espectacular este tema renovación personal en tiempos de confinamiento y en este momento en el chat lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el enlace para que entren a este webinar desde ya es decir si ustedes quieren se pueden inscribir ya inmediatamente y lo estamos poniendo en el chat ahí está para que ustedes se inscriban y puedan registrarse y reservar su cupo desde ya también este es el webinar 53 hemos hecho 52 webinars incluyendo este 53 y si quieren ver el listado de todos los webinars que hemos hecho le estamos poniendo también ahí en el chat el enlace para que miren todos los webinars de la IVA son 52 temas muy importantes que les pueden cambiar la vida y con este del día de hoy completamos 53 así que a todos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros que Dios los bendiga a todos que Dios bendiga nuestro país que Dios bendiga nuestro Honduras que Dios ilumine y guíe a todas las personas que están luchando por esta pandemia especialmente un agradecimiento a los médicos y enfermeras y cuidadores de salud que tanto esfuerzo están haciendo por todos gracias a ellos gracias a ustedes por haber estado aquí gracias a nuestros panelistas por haber estado con nosotros y a ustedes amigos los invitamos para nuestro próximo webinar tremendo tema lindísimo que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles tenemos que aprender a ver cómo sacamos fortaleza podemos sacar fortaleza más bien de una situación contraria adversa y de eso se trata cómo renovarnos en tiempos de confinamiento buenísimo tema y se los se los recomendamos y ahí está el enlace para que se inscriban así que a todos muchísimas gracias Dios los bendiga Dios bendiga a su familia y Dios bendiga a nuestro país que todos tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias 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 por la oportunidad a todos gracias